La Iglesia de San Juan 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Es que la gran diferencia de vivir las pruebas con Jesús y de vivir las pruebas sin Jesús, porque nadie que ha seguido a Dios ha sido defraudado. Es que la gran diferencia de vivir las pruebas con Jesús y de vivir las pruebas con Jesús. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Gracias por ver el video.